Estamos con mucha información fresquita, con mucha información de último momento. No se sostiene un jugador solamente con la imagen del gladiador. No hay una aprobación, no hay un consenso. ¡Para, para, para! ¡Rápido! Se puede ir con los guerreros, Paolo. Viaja esta noche, me cuentan que a las 9 tomo un avión. ¿Con quién pelea? ¿Pelea con...? Si vos lo ves, el físico, el imponente y demás, decís, bueno, yo creo que la gente en definitiva lo que valora es que se juegue bien el fútbol, que conozca los secretos del juego, que sepa desenvolverse, en este caso, en el área, que aporte goles, que aporte todas las virtudes que puede tener un jugador de fútbol. No me parece, nunca me pareció eso. Generalmente estos jugadores que tienen esa estampa, esa imagen, están respaldados por muchas condiciones futbolísticas también. Ahora, ahora, tiene que llamar a su, si tiene, eh, perpeuta, si tiene, tiene un psicólogo y decirle, vamos, quiero charlar con él. Y tiene que trabajar, tiene que trabajar en no sacarse más, tío. No sacarse más, no tiene, no tiene que, miren, no va a tener margen, no va a tener margen para estar fuera de la cancha. A mí me parece que esto le va a servir. Y así es, gente, como lo acaban de escuchar, Paolo Guerrero queda fuera de la César Vallejo. Los acuña explotaron y acaban de votar, acaban de sacar a Paolo Guerrero del equipo. Y es que tras lo sucedido, en el partido ante Alianza Lima, así es, Paolo Guerrero no quiso entrar en el partido ante Alianza Lima. El entrenador le exigía que entre al campo de juego, le exigía que entre para competir en el partido, teniendo en cuenta que estaban jugando en un empate y la César Vallejo tenía que ganar el encuentro. Pero el depredador no le hizo caso al técnico, el depredador no le hizo caso al entrenador y se pelearon en los vestuarios. Ante esto, los acuña explotaron con el delantero, ya que Paolo Guerrero no está cumpliendo con el contrato. Y por todo esto, ya según lo vienen mencionando, la César Vallejo, el equipo estaría dejando afuera a Paolo Guerrero, pero el delantero estaría pagando mucho dinero por romper el contrato. Así es, prácticamente Paolo Guerrero estaría rompiendo el contrato y le tendría que pagar mucho dinero a la César Vallejo, ya que no está cumpliendo con todo esto. Además, algo muy importante que tenemos que destacar es que ya Paolo Guerrero, antes de que se juegue la Copa América, estaba con estos problemas, con estas discusiones con el club, ya que Paolo Guerrero no quería jugar algunos partidos, pero aún así decidió jugar la Copa América. Así es, y claramente en el torneo continental Paolo Guerrero no hizo nada, por lo que muchos hinchas también explotaron con su rendimiento en la selección nacional. Así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de lo que está haciendo Paolo Guerrero. Además, los acuña ya están evaluando en dejarlo afuera, ya que Paolo Guerrero no está jugando los partidos más importantes con el club, por lo que ya los acuña están evaluando en sacar al jugador peruano. Así es, en dejarlo afuera del equipo y claramente Paolo Guerrero ya anunciaría su retiro del fútbol, ya que no llegará a otro equipo, Paolo Guerrero ya no estaría llegando a otro club y además, en cuanto a la selección peruana, estaría quedando también fuera de las próximas convocatorias para el equipo nacional. Así es, ya que la selección peruana necesita jugadores jóvenes, por lo que en las próximas convocatorias Paolo Guerrero ya no estaría en la lista. Así es, y ya serían otros los delanteros convocados para continuar con las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós. Chao, chao.